No es conocido y aún así le está muy protegido Pa' los bandidos trae una super y un cuerno norinco Para peleas carga su raza y no falla ni un tiro Y su tarea cuidar la sierra y el correspondido Muy bien trabaja, muy buena escuela tiene de su tío Y pa'l peligro lo han entrenado quemando casquillos Estoy en una empresa de las cuatro letras Camuflajeado si la orden se despega Su tío en Sierra Uno, aquí no se enreda ninguno Y pa' que sepa el de uno, Sierra Noventa para algunos Porque las cosas se hacen bien hechas Y puro Martín Márquez viejones Por ser activo lo han reclutado para abrir caminos Ahí en Colima también Querétaro ha correspondido Los hombres finos se le adelantaron en el camino Por el destino el 6 y el 15 fuerte en el equipo Una bucana para empedarse con buenos amigos El compa Richard no se le raja porque es gallo fino Su compa Toro da el apoyo en la pelea Es un chavalo que no le teme a la guerra Montes yo los radico Esos terrenos yo los limpio Si se ponen al brinco Que hay policías y marinos